Buenas tardes a todos y todas, les doy la bienvenida a la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar de la Alcaldía de Escapotzalco, hoy 5 de julio del 2019. Les doy la bienvenida a todas las personas, todos los ciudadanos que nos siguen por las redes sociales, a mis compañeros aquí presentes, compañeros concejales, compañera concejal Arely Juarez-Rom, integrante de la Comisión, a nuestro secretario concejal Ricardo Monsiváez, a mi compañera Nancy, concejal Nancy, Daniel y a mi compañero...